Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo ejercicio de hoy, donde vamos a continuar trabajando nuestro poder de visualización y concentración. Y para ello os propongo un nuevo ejercicio. Todas las personas que han practicado alguno de estos ejercicios tienen herramientas que le resultan de gran utilidad en la práctica de la visualización. Aprender a ver aumenta la capacidad de visualizar. Hoy vamos a trabajar con el recuerdo y para ello voy a pedirte que visualices la habitación de tu infancia. Este ejercicio trabaja la imagen de un recuerdo lejano, de un lugar o de objetos que seguramente ya no estén allí. Con este ejercicio nos desplazaremos mentalmente dentro de un lugar. Así que empezamos. Colócate cómodamente en un lugar donde nadie te pueda molestar. Túmbate con las piernas sin cruzar y los brazos apoyados en la superficie en la que te encuentras, ya sea en la cama o en el suelo. Y ahora, cierra tus ojos. Toma una inhalación suave y profunda. Espera unos instantes y exhala después suave y completamente todo el aire. Permite que tu vientre se levante con cada inspiración y que caiga con cada expiración. Realiza varias veces estas respiraciones hasta que notes cómo te sientes más tranquilo, más cómodo, más relajado. Percibe cómo a medida que te vas relajando, tus respiraciones son más lentas y tranquilas. Y repítete mentalmente, me siento más relajado, más relajada, cada vez más a gusto y más tranquilo. Inhala y exhala. Ahora vamos a profundizar un poco más en nuestro estado de relajación. Y para ello vamos a contar de manera regresiva del 10 al 1. Repítete mentalmente después de mí. 10 Me siento muy relajado. Respira de nuevo y al exhalar mentalmente repite. 9 Me siento cada vez más relajado. 8 Me siento cada vez más relajado. 7 Más y más profundamente relajado. 6 Aún más relajado. 5 4 Más y más relajado. 3 2 1 Ahora te encuentras en un nivel de conciencia más profundo y más relajado. Un nivel en el que tu cuerpo se siente saludable y tu mente tranquila y abierta. Ahora podrás experimentar imágenes en tu mente de forma más clara y más vivida que antes. Ahora quiero que te sitúes mentalmente en la habitación de tu infancia. Quiero que mires la pared que se encuentra enfrente de ti. Recórrela con tus ojos como si realmente estuvieras allí. Observa los muebles que hay, los cuadros y permite que tu mirada vaya descendiendo. Observa si estás de pie sobre el suelo y qué tipo de suelo es, de qué material está hecho. Observa cada detalle de la habitación. Sigue recorriendo con tu mirada la pared de tu derecha. Observa la de tu izquierda y por último la pared que se encuentra detrás de ti. Observa las puertas. Los colores de las puertas. ¿De qué tipo de material están hechas las puertas? Enfócate en los armarios. En las ventanas. Observa el color y la textura de las cortinas. Permanece unos instantes en tu habitación de la infancia. Observa, recuerda y concéntrate en cada detalle. En cuál era tu lugar favorito. Visualízate abriendo los cajones. Y observa todo lo que se encuentra dentro de ellos. Ahora voy a permanecer unos instantes en silencio para dejar que te enfoques en tu visualización clara y nítida de la habitación de tu infancia. Permanece en estas imágenes del recuerdo y sitúate mentalmente en este espacio. ¡Gracias! 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 Ahora es momento de regresar. Para ayudarte a volver voy a contarte el 1 al 5. A la cuenta del 5 abrirás tus ojos. Volverás muy relajado, contento y lleno de energía para continuar con tus actividades cotidianas 1 Vuelve despacio 2 Saliendo poco a poco 3 4 Comienza a mover tu cuerpo 5 Abre tus ojos. Te encuentras relajado, contento y lleno de energía. No olvides trabajar estos ejercicios para trabajar el poder de visualización y concentración de tu mente y puedas visualizar cada vez de forma más clara y más nítida. Gracias por permitirme acompañarte en este proceso. Namaste